Hola, mi nombre es José y en el vídeo consejo inmobiliario de hoy voy a explicarte una técnica que puede cambiar tu vida en la inmobiliaria. Es una técnica que muy pocos agentes utilizan, pero que hace que haya unos resultados tremendos. ¿Cuántos clientes te han dicho que no hoy, esta semana, este mes, este trimestre? Tanto a comprar ese piso que tienes en exclusiva y que no hay Dios que se lo saque de encima, como a captar esos pisos de esos propietarios, ¿no? Esta técnica es una técnica muy fácil, muy fácil y muy efectiva. Tú tienes una tarifa en el móvil que incluye mil mensajes, SMS, el eterno olvidado. Tú usas WhatsApp para comunicarte con tu gente, pero el mensaje, el SMS, lo tienes olvidado. Y tú tienes, por un lado, en este mes, trimestre, tienes 600 números móviles que te han mandado a hacer puñetas. Que te han mandado a largas, que no, que no me interesa, no quiero firmarte nada, ya he firmado con mi prima, mi tío, la otra inmobiliaria. Pero a estas personas las divides en vendedores, compradores. Y a los vendedores le creas un texto corto, un texto con un enlace a tu web, a una web que es un artículo de blog. Y el viernes, tú les deseas un buen fin de semana. Pasa buen fin de semana. Te invito a ver el artículo, cómo ahorrar dinero al vender tu piso. Recuerda que tienes 160 caracteres. El enlace lo tienes que acortar en plataformas de acortar de enlaces. El enlace es la URL de la página web. Por ejemplo, mi casa.com barra blog 1. Bueno, pues yo le pongo señor barra señora vendedora, apreciado vendedor, vendedora de inmuebles. No le pongo su nombre de pila, porque uso el mismo mensaje y que lo envío masivamente a los 300 que son vendedores. El viernes. Le deseamos un buen fin de semana desde la agencia José y Casa. Y le invitamos a ver cómo ahorrar dinero en la venta de su piso. Ellos vienen aquí. Leen el título. Ven la imagen. Leen el texto. Ven el vídeo. Y hay un formulario de... ¿Quieres más? Regístrate. Y no sabes la cantidad de gente que se registra porque cada viernes le deseas un buen fin de semana y le das un artículo de valor. Esa gente ya la tienes en el mail. Y ya le envías información por mail. Y el mail vende. El SMS vende. Y lo mismo. Tengo un comprante en un piso que ha entrado, que ha bajado 25.000 euros el dueño, 3 habitaciones, 2 baños, ascensor, terraza en tal zona. Y se lo mandas a Tokiski. Y ya que tienes esos mensajes que no usas, cámbiate a tarifa de mensajes ilimitados y triunfarás más. Y cada viernes le envías un artículo con un blog diferente. Cómo ahorrar tiempo en la compra de tu piso. O contratando mis servicios. Este SMS masivo o envío masivo se hace una vez el viernes, una vez cada viernes, deseándole que pasen un buen fin de semana, invitándoles a ver tu web, tu blog, tu artículo nuevo. Además de tener muchas visitas, y eso sube posición a tu web, además puedes ir añadiendo más teléfonos de los clientes que te dijeron que sí y de los que te dijeron que no. De los que no, le mandas el blog para cazarlos, para que te digan que sí. Y de los que sí, le mandas el artículo para que vean que les haces caso, que deseas un buen fin de semana, que no le llamas solo para visitar el piso. Y funciona. Esta técnica del SMS masivo funciona. No te pueden denunciar, lo que pueden hacer es bloquear tu número para no recibir más mensajes. Si te denuncian, tienes la ley a tu favor porque tú no has hecho spam, ya que tú contactaste con ellos y lo que estás haciendo es darles un servicio que pueden rechazar. Si lo rechazan, tienen que ir a la web para rechazarlo. Y es una visita. Y aquí hay un formulario que dice, quiero saber más o no quiero recibir más información. El que te diga que no, sácalo de la lista. Funciona. Mucho. ¿Por qué? Porque no lo hace nadie. Porque la gente que recibe un SMS lo abre más que el email. Porque tienen curiosidad y pulsa en el enlace del SMS y les lleva ya directamente al móvil. Y ahí ven el título, el texto y el vídeo. Ya están en tu inmobiliaria, ya están en tu servicio. Ya están recibiendo una atención personalizada. No les sabe si hago, que pasen un buen fin de semana, años, a nadie. Y tú sí, cada viernes. Regularmente. Puntual. Muchos dirán, no quiero saber más de ti. Pero muchos entrarán en tu embudo de ventas. Y ganarás exclusivas ventas de inmuebles. Tú fíjate, si haces esto y consigues solo una exclusiva de los nos. Me comerás a besos. Y si vendes solo un inmueble al año. Con esta técnica son 10.000 euros que te he llevado, que no te hubieras llevado. ¿Qué te cuesta si estás palmando esos SMS cada mes que no usas? Funciona. Y si adquieres esta mecánica, técnica, esta fórmula, este sistema, cogerás confianza porque serás una persona constante. Y la constancia genera ventas. Recuerda, mi nombre es José. Pulsa like si te ha gustado este vídeo. Pulsa suscribirte si quieres ver vídeos con más videoconsejos inmobiliarios. Y recuerda, que no es tan fácil como te lo he contado, ni tan difícil como te lo cuentan. Y que lo que no son cuentas, son cuentos. Ahora depende de ti. Pónerlo en práctica. Y ponen aquí en los comentarios si te ha funcionado esta técnica. Estoy convencido de que sí. Ponlo en práctica. Recuerda que estoy aquí a tu disposición para darte una consultoría gratuita. Aquí están mis datos de contacto, aquí abajo. Y podría ayudarte a mejorar tus servicios y a ganar más dinero. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!